Hola, hoy quiero invitarte a renovar tu negocio de Essica, Lebel y Saizor. Activa tu código nuevamente y disfruta de nuestro programa de nuevas, con el kit de inicio que son 6 productos durante las primeras 6 campañas que te dejarán excelentes ganancias. La opción de recibir alguno de estos 4 premios, olla rocera de aluminio antiadherente. O cafetera eléctrica con capacidad para 6 tazas y jarra de vidrio. O licuadora Ohm Element de 1.5 litros, 2 velocidades y cuchillas de acero inoxidable. O un divino cubrecama para cama doble de excelente calidad y confort. Puedes obtener ganancias desde el 20% hasta el 40%. Escríbenos al WhatsApp para completar la información y llevarte nuestros catálogos. Recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información. ¡Gracias! ¡Gracias!